¿Cómo se hace a la vieja escuela con ejemplos prácticos? Vos decís, Nico, no me vas a poder enseñar a medir con un micrómetro tan rápido. Estoy escabeando unas birras mientras estoy mirando este video con mis amigos, riéndonos y comiendo algunas frituras. Vos me vas a decir que me vas a enseñar a medir. Bola, yo te estoy diciendo que vas a aprender a medir. No es tan complicado como te lo dice tu cabeza, vamos. Me gustan mucho más las herramientas que los videojuegos y todas esas cosas. ¿Dónde vas a ver este tipo de instrumentación de medición? Me pongo loco para seguir viendo qué es lo que hay debajo en estas cajas antiguas. Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Yo soy Nico de los Motores, por si te toca venir por primera vez a este canal. Y si no, qué bueno verte por acá, fierrero. Porque es hora de aumentar nuestros conocimientos técnicos. Hoy vamos a hablar del micrómetro o del palmer. No sé cómo lo conoces vos. A mí me lo enseñaron como palmer, pero después me di cuenta que en el común de los talleres se le dice micrómetro. Es un elemento que aprendí a usar un poco acá de pequeño. Me profesionalicé un poco con su teoría en el Colegio Técnico República Francesa número 28, el Cuba. Hermano, en Belgrano, estás buscando un colegio técnico. Es público, confiable, para salir al taller como un verdadero trabajador. Hay que dejarles un saludo y un cariño grande a mis profesores. En la parte rectificadora la vas a ver mucho. No te confundas el micrómetro con el calibre o vernier. Acordate que tenés un video específico del calibre o vernier, como a vos te guste llamarlo, que ya está hecho, que es muy interesante. Así que no te lo pierdas porque vas a aprender una base sólida para poder ver este video y entenderlo un poco mejor. Ahora, ¿pusiste este? ¿No tenés ganas de volver al otro? Tranquilo, no es necesario que hayas visto el otro para saber de este. Pero es muy interesante. Algunos, como en la rectificadora Virreyes, tienen de arma principal el micrómetro o palmer. Este elemento de medición de muy alta precisión nació entre los 1800 y el 1900. ¿Qué pasó a partir del 1800, querido alumno? Bueno, simplemente la revolución industrial. La revolución industrial trajo muchas cosas como el Bernier, como el Palmer y como infinidades de cosas que disfrutamos hoy en día y nos sirven para nuestros laburos actuales. El nombre micrómetro viene de origen griego. No es que los griegos crearon el micrómetro, sino que el nombre tiene que ver, ya que micro viene de micrón, que es pequeño en griego. Metrón, ¿sí? Que viene de micrómetro. Metrón es de medida, de metro. Querido amigo de los fierros, lo primero que te voy a decir es que hay diferentes tamaños y tipos de micrómetros. Acá tenemos el placer, gracias al equipo de rectificaciones Virreyes, a esta tremenda, tremenda rectificadora, mostrarte muchos tipos diferentes. Y voy a empezar mostrándote algunos que me dejaron por acá muy divertidos. Fíjate este pequeñín, este pequeñín que va de 0 a 25 milímetros. Es uno de los que más se usa en la rectificadora, por ya que sirve para medir guías y demás. Tenemos uno intermedio. Mirá lo que es este, que va de 75 a 100. Qué lindo, ¿eh? Hay poco ya de esto. No creo que lo hayas visto en otro lado esto. No te hagas el tonto. ¡Upa! De diferente tamaño, de diferente estilo. Tenemos otros más nuevitos pequeños. Tenemos otro. Mirá todos los que me dejaron acá, che. Pero qué increíble. Este no se usó nunca. Mirá lo que es esto. Esto brilla. Bueno. ¿Qué más me dejaron? A ver, estas cajas antiguas con estas trabas, así como hacían antes. Me hacen acordar a los viejos. ¡Uuuuh! Un Starret. Mirá este Starret que a su vez se ve que en algún momento lo calibró mi tutoyo. Fíjate esto. ¡Qué tremendo! ¿Dónde vas a ver este tipo de instrumentación de medición? Me pongo loco para seguir viendo qué es lo que hay debajo en estas cajas antiguas. Otro Starret. Saber quién escribió alesadora de bancadas. Se ve que esto venía con la alesadora de bancadas que tenemos en la rectificadora. Fíjate. ¡Uuuuh! Qué antiguo. Qué calidad. Cuando todavía las cosas se hacían de calidad. Fíjate todos los pasajes de medición que tiene esto. Es brutal. Es brutal. Yo no creo que lo veas en otro lado. Disculpame. Disculpame por estar robándote tiempo mostrándote esto. Pero no sabés lo que te estoy mostrando. Es algo que en otro lado no vas a ver. Pero es como entrar a una ferretería. ¿Viste? Cuando vas el domingo a la ferretería y te querés llevar todo. Bueno, este es un Summit muy cojudo. Mirá lo que es. Bueno, tremendo. Tremendo. Basta. Basta. Porque si no lo sabemos usar, no sirve de mucho mostrar todo esto. Me gustan mucho más las herramientas que los videojuegos y todas esas cosas. Quizás sea un nerd de las herramientas. Vamos a conocer las partes del micrómetro de manera simple. Lo primero que ves acá grande. Esto se llama arco. Arco o cuerpo. Siempre van a tener esta formita acá redondita. Ya vas a entender por qué. Este en especial, que es un micrómetro de lujo, viene con un agarre. ¿Sí? Para que no lastimes este arco o cuerpo. Tengo un tope. Esto que ves aquí. Eso. Es un tope. Te lo muestro en otro por las dudas para que no te confundas. Esta parte es. Desde acá hasta acá. Esto es un tope. Esto que tenés acá es llamado husillo o espiga. Y sí tiene movimiento. Tiene movimiento. Esto va hacia atrás o hacia adelante. ¿Mediante qué? Mediante el tambor. Tenemos un tambor móvil, que es este de aquí. Y tenemos un tambor fijo. Este es fijo porque está quieto. Y este es móvil porque se mueve. ¿Se entiende? Y va cambiándonos la medida que tenemos aquí encima. Pero también tenemos un trinquete. Trinquete. ¿Qué es un trinquete? Es esto. ¿Y por qué? A ver si se escucha. Sí, se escucha. Y ya vas a entender para qué sirve. No te asustes. No te asustes. Parece complejo, pero no es complejo. Por último, señores. Pero no menos importante. La espiga. Aquí la ven. A mí me gusta decir la espiga, pero esto es una traba. Esto es una traba fija. Es un elemento de fijación, ¿sí? Ahí está abierto, por eso puedo moverlo. Ahí está cerrado. Vamos a aprender a medir con un micrómetro. Y vos decís, Nico, no me vas a poder enseñar a medir con un micrómetro tan rápido. Estoy escabeando unas birras mientras estoy mirando este video con mis amigos, riéndonos y comiendo algunas frituras. Vos me vas a decir que me vas a enseñar a medir. Bola, yo te estoy diciendo que vas a aprender a medir. No es tan complicado como te lo dice tu cabeza. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ponle un poco de ganas, vamos. Esto te va a servir para medir siempre medidas exteriores. Exteriores. Y acordate que van de 25 en 25. Está el de 0 a 25, que es este. De 25 a 50, de 50 a 75, de 75 a 100. Entonces, lo primero que tenés que hacer es tener en claro que el que vas a utilizar va a cubrir lo que vos tenés que medir. ¿Sabés de qué es este pistón? Este pistón es de Falcon. Así que vamos a utilizar este pistón de Falcon. Y vamos a intentar medirlo. Lo primero que tenés que hacer es tener bien sujeta la pieza. Posicionar. Y con el tambor ir girando. ¿Ves que el tambor tiene donde tocarlo? No me toques el tambor acá. No me toques el tambor acá, que no quiero que terminemos mal. Tocalo donde te dice el instrumento que lo uses. ¿Sí? Ahí. Vos primero lo acercás con esto. Cuando ves que está por llegar. ¿Ves que está por llegar? Todavía no llegué. Cuando ves que está por llegar, utilizás el trinquete. Porque me va a avisar. ¿Lo sentís esto? Me va a avisar cuando llegué a lo que tengo que medir sin hacer demasiada fuerza, hermano. Quiero que se fijen aquí. Miren esto. Yo ya llegué ahí, ¿eh? Miren mi trinquete. Ahora, miren si yo lo quisiese hacer con la mano. ¿Ves como me paso? Me pasé. Ahí se movió acá. Me paso porque estoy ejerciendo fuerza de más. Por eso existe el trinquete. ¿Se entiende? Estás exigiendo esta herramienta delicada de precisión y estás haciendo las cosas mal. Entonces, siempre medís con el trinquete. Y no me midas así, no me midas así, no me midas así, no me midas así. Esto es para medir de esta manera. ¿Ves el agarre que tiene? Ahí. Y tenés que tener la nomenclatura para que vos la puedas ver. La regla la tenés que ver, hermano. Si no, estás midiendo mal. Ahí estoy. Es importante que hagas este movimiento. Y sientas, hermano, querido amigo de los fierros, sientas el roce. Porque si no hay algo mal. ¿Ves? Y entonces ahora lo voy a trabar con mi traba de fijación. ¿Sí? Entonces ahora esto no se va a mover. Sabemos que esto ya empieza de 75 milímetros. ¿Sí? O 7,5 centímetros. No sé cómo vos le querés decir. Esta distancia es 7,5 centímetros. Entonces, 75, 80, 85, 90. Y cuento. 91, 92, 93, con cuánto. Y ahora sí me fijo. Y ahora sí me fijo la medida que tengo en el tambor. Esta es la medida milimétrica. ¿Sí? Estos son los números enteros de los milímetros que estás midiendo. Y estos ya son los décimos o centésimos, como le quieras decir, que estás midiendo. Ahora, tengo acá, ¿qué dice acá? 40, 41, 42, 43, 44. No sé si llegás a ver al 45 acá. Está en el 44. O sea que yo acá tengo 93, 44. 93, 44. Suelto la traba de fijación. Me muevo. Y supongamos que llegué acá. Al cero. Se resetea. ¿Por qué? Porque ya estoy pasando, estoy pasando el 50 abajo. Estábamos en 45 y ahora estoy en 50. Y si prestás atención, que es lo mágico del micrómetro, cuando vos pasás los 50 aparece una raya aquí debajo. ¿Ves estas rayas de acá abajo? Si mi raya de acá abajo se ve, significa que a la medida, a la parte que no es entera, le tengo que sumar 50. Entonces, supongamos que esto, no lo hagamos tan redondo, quedó acá. Piqui. ¿Qué tengo? 91, 92, 93. Con, como veo en una de las rayas de abajo, yo no sé si la llegás a ver ahí, yo creo que sí. Ya tengo con 50. ¿Y con cuánto 50? ¿Cuánto me pasé de 50? Lo que me haya pasado del cero. Entonces tengo 55, 56, 57, 58. Así de preciso es esto, querido amigo. Entonces, la medida que acabamos de ver es 93 con 58. No con 8. 5, 6, 7, 8 diría alguno. No. Con 58. ¿Saben por qué? Porque se ve la raya de acá abajo. Te lo vuelvo a repetir. Si vos, cuando medís con el micrómetro, lográs ver la raya de acá abajo, le tenés que sumar 50 a lo que dé el tambor. Si yo acá la estoy viendo, se ve ahí, le sumo 50 a lo que mido acá. ¿Y acá cuánto mido? Acá dice 5, 6, 7, 8. 8 más 50, 58. Entonces tenemos 93 con 58. La parte del tambor fijo son milímetros. Pero la raya de abajo me indica si a los milímetros después de la coma le tengo que sumar 50 o no. Y esto de aquí me dice exactamente cuántos centésimos le tengo que sumar a mi número entero que tenía en milímetros en mi tambor fijo. El tambor fijo me va a decir el número entero en milímetros. El tambor móvil me va a hablar de centésimos. Dependiendo de si aparece la raya de abajo o no a lo que yo mido, al diámetro que yo mido, tengo que sumarle centésimos con 50 de más o sin 50 de más. Así de simple, querido amigo. Te muestro un último ejemplo de manera rápida. Vamos. Entonces vamos a medir este perno de manera un poco más rápida. Sentís el trinquete? Probalo, probalo que estás midiendo bien. Una vez que lo tenés en su posición, poné la traba. ¿Qué estoy midiendo en este perno? ¿Qué estoy midiendo en este perno? Es la incógnita que te voy a dejar a vos que me entendiste cómo se mide esto para que me lo detalles en los comentarios. Querido amigo, quiero ver si realmente entendiste o no cómo se utiliza un micrómetro. Y si no entendiste, podés reverlo en internet. Hay mucha información. Yo te quise mostrar cómo se hace a la vieja escuela con ejemplos prácticos. Quise mostrarte que existen diferentes tipos de micrómetros. Quise darte una noción de qué es lo que puedo medir. Cómo lo tengo que medir. Cómo agarrar un micrómetro. Y todas estas cosas a mí me recuerdan al colegio técnico. Y a mí me recuerdan a cosas muy lindas. A más de uno también se le deben estar viniendo un montón de pensamientos en la cabeza. Y ese es un poco lo que quería generar. Quiero generar un poco de cultura. Me gusta el colegio técnico. Me gusta que vos que estás ahí, elijas un colegio técnico. Mandes a tu hijo un colegio técnico. Porque de ahí salen los verdaderos fierreros. Tengo que recordarles que tenemos un manual cojudo. Que es muy cojudo. Es muy resistente. Y es ideal para tu taller. Porque tenés todas las puestas a punto. Tenés desde un Fiat 600 hasta un Fiat Kronos. Y tenés el mismo, pero formato luxe. Tenés el formato de lujo que te viene con un separador. Una cosa muy prolija, muy linda, muy estética. Y yo tengo muchas ganas de hacer estos videos para vos.